Hola, ¿cómo están todos? Yo soy el administrador de Green Day Arts Nation, Lucas Ricci, y hoy vamos a hablar de Revolution Radio, el último disco de Green Day. Revolution Radio no es un disco que se pueda entender así nomás, escuchando simplemente las canciones sin interpretar las letras, porque es un disco muy cargado con los resultados que venían pasando los miembros de la banda en los últimos años. Para entender Revolution Radio hay que entender que la banda pasó una gran crisis desde el año 2012 hasta la actualidad, y este disco es el resultado y la vuelta, el regreso de la banda después de esa gran crisis que pasó cada uno de sus miembros en diferentes intensidades. Billy tuvo problemas de rehabilitación con alcohol y drogas, Mike tuvo problemas porque su esposa tuvo cáncer de mama y él realmente se tomó el tiempo para apoyar a su esposa y apoyar a su familia en una lucha tremenda contra el cáncer. El miembro de apoyo, Jason White, también tuvo problemas, tuvo cáncer de esófago y fue operado en el último tiempo. Y Tres Cool no sé si tuvo problemas pero se casó y estabilizó su vida. Para entender este disco hay que tener en presente su trabajo anterior. La trilogía. Tres discos que no tuvieron un marco, no tuvieron un sentido. Fueron canciones que se le fueron ocurriendo a Billy, algunas muy forzadas, otras muy buenas sin duda, pero algo que quisieron dejar en el pasado totalmente y se enfocaron totalmente en hacer un disco más concreto y con un sentido más directo. Empezando por el packaging, como pueden ver es una caja de cartón, no viene en caja de plástico. Esta es la edición nacional, como pueden ver la etiqueta es un cassette que tiene los nombres de las tres singles, Bang Bang, Revolution Radio y Steel Braiding. Y acá tengo la edición deluxe que se compra desde la página oficial de Green Day, que tiene formato libro igual que las otras ediciones deluxe que vienen en los otros discos desde American Idiot en adelante, en formato libro y si tengo que considerarlo comparado con la edición nacional, no se pierden demasiado, porque en realidad lo único que tiene esta edición a diferencia de la nacional son algunas fotos y el disco que viene con un troquelado brillante un poco diferente, pero nada sorprendente, no se compara con las ediciones especiales anteriores, por ejemplo esta, la que tengo acá de uno, si trae muchas fotos, trae muchas más fotos, trae las letras en otro formato, trae otra edición y otra calidad que vale muchísimo más la pena que la edición en disco de la trilogía, que es muy muy simple, pero en Revolution Radio esto no pasó, es una edición mucho más normal, mucho más, que traen poquitas páginas, la calidad no varía demasiado, las fotos tampoco son demasiado buenas, así que yo me hubiera conformado si no hubiera podido comprar esta con la edición nacional perfectamente. Empezando por la portada, en ambos dos, como pueden ver, la portada es una radio antigua, prendida a fuego, con un fondo completamente negro, y en la parte posterior están ellos tres con las típicas máscaras que están usando en esta era. Sobre el significado de la portada y el nombre de Revolution Radio, puede parecer un poco amarillista o un poco sensacionalista el nombre de Revolution Radio, porque la verdad que no habla sobre tal revolución adentro del disco, pero es un nombre que remite a otra historia que voy a hablar cuando hable propiamente de la canción Revolution Radio. Empezando por el primer tema, el track número uno del disco, Somewhere Now. Este tema es un tema casi de ópera rock que abre el disco, abre el tema con unos acordes y después entra toda la banda. Es un tema que nos abre la primera temática de lo que habla el disco, que es la recuperación de Billy. En este tema es como si Billy empezara a hablar sobre su recuperación y sobre el momento en que decidió ponerse en pie y dejar esa dependencia de las drogas, o del alcohol, o de lo que sea que lo afectara, dar un paso adelante y decir que necesitaba realmente dejar todo eso atrás. La letra misma del tema nos habla sobre esto. En un momento dice, Aleluya, I found my soul under a sofa pillows. Aleluya, encontré mi alma sobre las almohadas del sofá. Y lo que nos demuestra es que es el primer paso de la recuperación, el primer paso para estar de vuelta en la banda y dejar la adicción que tan mal le ha sido. También habla del aburrimiento de la vida normal, cómo es que la vida en el lado salvaje se volvió tan aburrida. Nos habla del aburrimiento de volver de un tour tan grande, de ser una estrella de rock, a volver a su casa y no saber qué hacer con el tiempo. Es algo que intensificó su crisis y con lo que aprendió a lidiar a lo largo de este disco y con lo que nos cuenta cómo aprendió a lidiar en todas las entrevistas que hizo este año. Es una gran canción y se conecta con otros temas más adelante del disco que nos van contando cómo son las etapas de la recuperación de Billy. El segundo tema y primer single del disco, Bang Bang, la canción más rápida, más política y una de las mejores canciones de todo el disco. Cuando salió este tema por primera vez, todo el mundo pensaba que el disco iba a ser todo así como Bang Bang, muy rápido y muy fuerte, porque es una canción arrolladora cuando la escuché por primera vez, pero no fue así y eso como que decepcionó a mucha gente. El disco no terminó siendo completamente punk rock como esta canción o tan rápido realmente, pero sí es un disco muy político, si se llega a entender bien. ¿De qué nos habla este tema? Es la primera canción del disco que habla sobre las crisis sociales que sufre Estados Unidos. Bang Bang habla específicamente de los tiradores, así es como Billy los describe, y cómo él intentó meterse en la cabeza de estas personas que en Estados Unidos, como es muy fácil conseguir armas y no es necesario tener la aportación o la tenencia, la gente puede tener armas, adquirirlas, comprarlas muy fácilmente, comprar balas. Como son una cultura un tanto conservadora y que tiende a ser extremista o tomar decisiones o posturas muy extremas, hay gente que toma las armas y entra a iglesias, entra a escuelas, a cines, o empieza, por alguna razón se inmolan, empiezan a matar gente, y esto es lo que trató de plasmar Billy en esta canción, un problema que no pudieron solucionar en los últimos años, es una crisis que tiene Estados Unidos que realmente no pudieron solucionar. Pero también es una canción que habla sobre la guerra y sobre el terrorismo, que también es un problema a nivel global que no se soluciona, es una canción que se aplica a lo global, tanto como a la situación específica de Estados Unidos. Esta canción también es un eslogan anti Donald Trump, porque era como que las canciones presagiaban y querían evitar que ganaran a Donald Trump, que es finalmente lo que terminó pasando y es ahora la canción que ellos usan para criticar su gobierno. Uno de los mayores actos de protesta fue el de los American Music Awards, cuando tocaron la canción, y en el medio Billy cantó No Trump, No KKK, No Fácil USA, que significa no a Trump, no al Kukuk Klan, que lo apoyaba a Donald Trump, o al menos una parte de la secta afirmó que lo apoyaban a una secta racista que supuestamente se hubiera extendido, y no al fascismo, porque también es uno de los eslogan de este disco, no a la homofobia, no al sexismo, no a la discriminación, es un mensaje de paz también el que trae este disco, y de unión del mundo tan caótico en el que vivimos ahora. Así que realmente es un tema que usan para protestar contra Donald Trump, algo que no muchas bandas hacen de forma tan abierta y de forma tan pública, como es en un programa que se transmite, en un evento que se transmite en vivo, en TV a nivel mundial, como son los American Music Awards. El tercer tema del disco y segundo single es Revolution Radio, y aunque no lo parezca, no es una canción que está en contra específicamente de la radio, y aunque la portada del disco sea una radio prendida a fuego, tampoco es así, porque en realidad incluso el primer tema de Bang Bang se estrenó a nivel mundial por radio, así que no es algo en contra de la radio. ¿De qué habla esta canción específicamente? Esta canción se remonta a la era Warning, cuando la banda tenía una radio pirata que iban llevando, tenían como una especie de antena que iban llevando por el tour, de lugar en lugar, por Estados Unidos, y transmitían las canciones de las bandas que a ellos les gustaba, o bandas under que les pasaba sus canciones, y ellos las ponían para que la gente la escuchara. Obviamente esto es algo muy difícil de hacer y además ilegal, porque en Estados Unidos no pueden interferir con las señales oficiales de radio, entonces los agarraron dos o tres veces y terminaron dejando de hacerlo, pero durante ese tiempo se divirtieron mucho, así que es como un mensaje retro que remite a esa época, y a lo que se refiere es un poco a que vuelva la buena música a la radio, no algo en contra de la radio como medio en sí. De lo que habla la letra, habla un poco sobre el control de los medios sobre la gente, y cómo hay que protestar y rebelarse en contra de esto, o no dejarse manipular específicamente por los medios que todo el tiempo te bordardean con noticias y no dejan que uno tenga una opinión propia, o intentan poner una opinión oficial. Como dato de color, esta es la canción favorita del disco de Billy, porque según él, de la manera que la escribió, no es tan usual como él escribe sus canciones, así que le encanta tocarla y el resultado que tuvo este tema. La siguiente canción es Say Goodbye, una canción que nuevamente habla sobre protesta, que tiene un marco social que encuadra todo lo que es la protesta racial en Estados Unidos, que en los últimos años se intensificó esta lucha de discriminación, que a pesar de que Obama intentó en su forma de política repetir, no lo logró, es una buena canción. Es un poco repetitiva, eso es lo que me molesta, pero en vivo creo que sonaría muy bien, es una lástima que no la toquen, pero sin duda es un gran tema, y tiene sus puntos fuertes, pero hasta ahora en vivo no lo tocaron. La siguiente canción es Old Loves, una canción que escribió Billy acerca de su pasado de juventud junto con Mike, que recuerdo de forma nostálgica todas las cosas que ellos hacían en su juventud, la libertad y la rebendía de la que gozaban, está muy buena la canción, es al principio un poco difícil de entender ese tipo de romanticismo que él impregna en la canción, pero es una canción de amor, de amistad, ya que Mike fue uno de los primeros que detuvo a Billy cuando estaba tocando intoxicado, y le dijo que no podía tocar más con él si permanecía con ese problema que tenía que solucionar, porque así la banda no podía progresar, así que gracias a él Billy pudo avanzar y recuperarse del problema que tenía. En este sentido la canción expresa el gran cariño que tienen Mike y Billy, y esa relación de amistad tan fuerte que tienen, es una gran canción. La siguiente canción es una canción rápida, una canción típica de pop punk, aunque a Billy no le guste ese término, y es Bouncing of the Wall, una canción que habla un poco sobre esta revolución de la radio, es una canción divertida que tiene una letra carismática, pero la verdad que es una canción bastante simple, bastante hueca, no tiene para contar demasiado, por eso aburre un poco, y tiene como esta pared de sonido que molesta un poco a la hora de escuchar el resto de los instrumentos, y algo que particularmente a mí me molesta un poco en este tema que resalta un poco más, es la distorsión en la voz de Billy, que no suena de forma natural y se acentúa por momentos en el disco, es algo que sí molesta porque de forma natural resalta muchísimo más la voz de Billy, y gusta mucho más. La siguiente canción es la más profunda de todo el disco, y la más sincera que haya escrito Billy en toda su carrera, y estoy hablando de Still Breathing, una canción que habla de forma totalmente sincera de la rehabilitación, y del problema profundo por el que pasó Billy. Still Breathing es una canción muy sentida para Billy, es una canción estrictamente sobre sobrevivir, y sobre recuperarse y superarse, así él la describe, y es el mejor sonido nuevo que nos entrega el disco realmente. En esta canción Billy habla expresamente y sinceramente de su problema en rehabilitación, del momento del clímax de su recuperación, el momento más problemático, más difícil de superar. Es una canción muy interesante porque Billy se pone en diferentes personajes, un soldado que vuelve de la guerra, una madre que intenta mantener junto a su familia, un joven que está buscando un nuevo horizonte, todos esos personajes digamos que pone en paralelo con la experiencia que él pasó en su rehabilitación. Es una gran canción, tiene un sonido diferente, un poco más suave, pero es una canción totalmente sincera, de todos los problemas que él pasó, y lo difícil que le costó superar, por lo que la frase sigo respirando, es realmente muy fuerte cuando viene de alguien que tuvo un problema tan grande. En las entrevistas del año él habló sobre esto y dijo que en ocasiones tomaba lo suficiente como para morirse y se sorprendía de estar despierto a la otra mañana con todo lo que había tomado la noche anterior. Es una canción con una letra muy fuerte y con un significado muy fuerte también en el video, se puede ver como Billy está deambulando casi sin rumbo, mientras tanto Mike y Trey lo esperan para tocar y al final del video entra como diciendo que ya está recuperado y es el momento de que regrese la banda. Es una tremenda canción, es una de las mejores canciones que hizo Green Day en los últimos años. La siguiente canción es una canción que no tiene mucho para desarrollar, es Young Blood, otra canción que Billy le dedica a su esposa Adrienne, es una canción que habla sobre Adrienne, sobre cómo él lo ve a ella, y es como una continuación según él de Last of the American Girls, desde el álbum 21st Century Breakdown y no es demasiado buena la canción, me parece muy repetitiva y la tocan en vivo a pesar de que hay mejores temas de disco para tocar, es la que ellos decidieron tocar. Realmente a mí me aburre un poco y como dije, el estribillo tan repetitivo es un poco cansado, aparte es como una de las canciones que tiene esa pared, igual que Bossing of the Wall, es como que está mezclado de una forma que la pared de sonido, te evita escuchar bien los otros instrumentos, por eso no me gusta demasiado. La función más que nada de esta canción, tanto como Bossing of the Wall, es de descomprimir un poco, porque todas las canciones tienen un significado bastante profundo, pero estas dos son un poco más light, así que Steel Breakdown, que es la más fuerte del álbum, está justamente entre estas dos canciones light, como para descomprimir un poco tanto poder en las canciones, tanto significado y tanta profundidad. La siguiente canción es una de mis favoritas y probablemente de las mejores del disco, es Steel Gone to Die, una canción en la que Billy nuevamente escribe sobre su pasado, escribe un poco sobre su padre, que él lo admira mucho, era un camionero que protestaba por los derechos de los trabajadores, y también habla de su pasado, lo que me gusta de esta canción es su estilo rápido, es muy de estilo Green Day, muy reflectiva la canción, está muy buena, eso es lo que más me gusta. Otra cosa que me gusta mucho de esta canción, es que además hace como un recorrido del pasado, está el presente, porque siempre habla de él buscando una causa, y es como que es otro paso de su recuperación, ahora ya recuperado, se centra en el presente, y en mirarse hacia el futuro, cómo plantearse el presente y el futuro. El nombre de la canción también nos ayuda a interpretar un poco de qué se trata, To Don't Die, demasiado tonto para morir, habla de que a pesar de todos los problemas que pasó Billy, no es demasiado tonto para morir, o sea que no se va a desaparecer, no va a morir por la terquedad quizás que tiene, o por el modo tonto que tiene de encarar la vida, o el modo rebelde que tiene él de encarar la vida. Por eso en la letra habla todo el tiempo de que está buscando una causa, y buscando un camino, y eso es lo que se está dedicando ahora en este momento. Es una excelente canción, como dije, de las mejores de disco. La siguiente canción es una canción que me parece no encaja en el disco, porque supera lírica y musicalmente el resto de las canciones del disco, o que el resto de las canciones son un poco inferior a lo que plantea esta canción, y esta es Troubled Times, es una canción que habla sobre el caos del mundo actual. Es la canción que habla de forma global, no se enfoca solamente en Estados Unidos, sino que habla de la guerra, del terrorismo, de la religión, habla de, encara muchos problemas, lo pone sobre la mesa, que ahora en la actualidad no se pudieron superar, y no los podemos superar ni como sociedad, ni como mundo, que son cosas que todavía siguen pasando. Eso es lo bueno de esta canción. Otra cosa muy buena de esta canción es la música y el solo, el sonido melancónico está muy bueno como el de Outlabs, pero todavía mejor, por eso es una canción muy bien hecha, una estructura muy buena y muy bien lograda. Hace poquito salió un video que nuevamente incrimina y pone a Donald Trump, como enemigo de la banda, y es como que le hace un favor a Donald Trump para haber ganado, aunque a Green Day no le guste, porque todas sus canciones como que se resignificaron. El disco preveía el caos que hubiera pasado si ganaba Donald Trump y si hubiera ganado Hillary Clinton, quizás las canciones no tendrían el impacto, pero con Donald Trump ahora como presidente, es como que todas las canciones se resignificaron y ahora apuntan directamente hacia él y es como que el disco que parecía muy volátil ahora es un poco más contemporáneo y conserva un poco más de actualidad y presencia. Por eso me parece que es un tema muy actual y el disco junto con esto ahora en este año particularmente se vuelve muy actual y muy contemporáneo a todos los tiempos y todas las cosas que todo el tiempo pasan me parece que se agravan, no se solucionaran. Ahora viene la canción número 11 y diría el punto culmine del disco Forever Now, es como un juego de palabras Somewhere Now en algún lugar ahora y Forever Now por siempre ahora en Somewhere Now dice la frase como es que la vida en el lado salvaje se volvió tan aburrida y en Forever Now en cambio dice como es que la vida en el lado salvaje se volvió tan plena. Es como que en esta canción Billy expone nuevamente todos los problemas que tuvo, pero reafirma querer estar mejor, querer estar de nuevo haciendo música, siendo quien él, encontrando el camino y sin querer pensar en el mañana o en las cosas innecesarias, sino viviendo plenamente el presente sin preocuparse tanto por cosas innecesarias. La canción está dividida en tres partes, musicalmente es excelente, es rápida, pegadiza, es de las mejores canciones largas que hayan hecho, es mejor que Dear Dear Old and Barstown, es mejor que American Ugly, es mejor que las últimas canciones largas de The Homecoming, esta canción uniendo secciones definitivamente es la mejor que hicieron. Hablando de la letra, recorre un poco todo lo que pasó, habla un poco de él, empieza hablando, My name is Billy, I'm freaking out, mi nombre es Billy y me estoy volviendo loco, es claramente como una terapia que hace, poniendo en las canciones, en las letras, todo lo que pasó este tiempo. Y al mismo tiempo expone un poco como es él, nunca aprendí a leer o escribir bien, pero sé tocar la guitarra. Digamos que es una canción en la que escribe de forma muy sincera todo lo que pasó, cómo quiere encargar el presente y el futuro de acá en adelante y cómo quiere vivir su vida y no volver a caer en la crisis que estuvo, que es claramente uno de los temas centrales de este disco. Si pusiéramos su recuperación en etapas, Somewhere Now es como el ponerse en pie, To Don't To Die es como la reafirmación de cómo se sentía y cómo se siente ahora y Forever Now es cómo quiere encarar el futuro y su vida del presente para adelante. Una gran canción, una de las mejores canciones que este disco trae, sin duda es el punto de clímax del disco, una de las canciones más interesantes, más fuertes y más pegadizas. Finalmente, el último tema del disco, Ordinary World, una canción acústica que Billy escribió para una película y después decidió ponerla en el disco, o pudo haber sido al revés, la escribió para el disco y decidió que también podía estar en la película. La película es una canción que habla un poco sobre el paso del tiempo y si vieron la película, la película habla de un cuarentón rockero que tiene problemas para mezclar su vida de intento de rockstar todavía fracasado, frustrado y al mismo tiempo ser un padre de familia. Y esta canción también habla un poco sobre eso, cómo lidiar con el mundo, con la vida de rockero cuando no se lo es, porque no es Billy las 24 horas del día, los 361 días del año un rockero pleno, sino que arriba del escenario y en las entrevistas es como una actuación, es como un personaje que es el líder de Green Day, que es una parte de él pero no es todo él. Y esta canción habla sobre cómo vivir, cómo entender y cómo poder enfrentar la vida siendo al mismo tiempo una persona normal, común y corriente, no un rockero todo el tiempo porque ese tipo de vida te autodestruye, es como que no se puede controlar, es algo que hay que lidiar con la fama. Y de eso es lo que habla esta canción, de caminar y caminar, de buscar un motivo y al final en realidad lo que se busca es un poco de paz, un poco de tranquilidad y es lo que Billy al final de su recuperación y de cómo se siente, es cómo terminó culminando su reflexión a lo largo del camino de la rehabilitación. un tema acústico muy bueno, es muy enganchante, realmente te hace reflexionar muchas cosas. Ordinary Words sin duda es un excelente cierre para el disco, un final acústico como hace bastante tiempo que Green Day no tenía en un disco y es una gran canción, también en vivo suena muy bien, así que fue muy acertado ponerla en el disco porque es una gran canción. Finalmente para cerrar el análisis del disco podemos decir que Revolution Radio está centrado en Billy y tiene dos planos. El plano externo es cómo Billy interpreta lo que está pasando en el mundo, los problemas de xenofobia, los problemas de la sociedad, el terrorismo, como la amenaza de la guerra todo el tiempo, la xenofobia, otros problemas sociales que Billy ve en la televisión, en los medios y es lo que plasma en las canciones, en el plano externo y en el plano interno es todo lo que él pasó desde su recuperación, la rehabilitación y cómo enfrentó eso, cómo lo enfrentó, lo fue llevando y lo fue introduciendo en las canciones a lo largo de las compañías y terminó siendo parte del disco como una muestra de las etapas de su recuperación. Es un gran disco, me parece que tiene muy buenas canciones, tiene un par de canciones un poco flojas musicalmente, está muy bien porque muestra caras nuevas en canciones como Outlaw, como Steel Breeding u otro tipo de canciones que tienen al mismo tiempo el sonido de Green Day, pero también tiene una afinación, un sonido que va en otra dirección diferente. Revolution Radio mezcla lo mejor de la última época de Green Day, mezcla el carisma de la trilogía, la crítica social que hay en American Idol y también tiene ese sonido distópico que hay en 24th Century Breakdown, por eso a mí me parece que es al disco al que más se parece, tanto musical como líricamente, es como que habla de un quiebre, habla, es muy contemporáneo, habla de todas las cosas que están pasando en el mundo ahora y obviamente también de la crisis de Billy. Es un disco que tiene letras muy profundas, así como también hay letras bastante flojas, canciones bastante flojas, pero bueno, creo que tenían que estar obligatoriamente porque si todas las canciones tuvieran el mismo tenor de profundidad y de peso en lo sentimental y en lo lírico sería un disco demasiado denso, igual es un poquito denso por el sonido que es más pesado, en lo está tocado de forma un poco más lenta y un poco más densa de lo que generalmente Green Day toca en sus temas. Por lo menos esa es la opinión que tengo yo. Un disco muy rockero, no creo que sea para nada pop como intentan pintarlo, hay canciones que sí son muy de radio, pero funcionan bien también en vivo, suenan mucho mejor. Quizá la voz de Billy es el punto más flojo del disco, la distorsión que el autotune que le ponen a algunos temas, el estilo de grabación que por el momento se nota que es demasiado flojo porque lo grabaron en el estudio de Billy, únicamente con el ingeniero de guitarra Chris Dugan. Me parece que se nota bastante que algunas cosas se grabaron de forma interpelada, a veces la pared de sonido que se forma en algunos temas no te deja escuchar los demás instrumentos, digamos hay ciertos errores de mezclado de grabación que se nota mucho, que se hizo de forma casi casera, pero al mismo tiempo le da una naturalidad al disco que los hace sentir fresco y son temas muy naturales, realmente son temas que como dijeron ellos en las entrevistas, salieron de forma natural, no se sienten tan forzados como la trilogía. Si tuviera que ponerle una nota sería un 8, es un buen disco, no me parece que influye en la carrera, me parece que al contrario es un resultado de cómo venían, cómo se estaban dando los resultados, cómo estaban viniendo, la vida de todos ellos es lo que, de ellos tres, es como lo que culminó en estas canciones y me parece que en un futuro pueden hacer un disco muchísimo mejor, es lo que espero, pero para eso necesitan más ambición, este disco está demasiado influenciado por el contexto contemporáneo actual y también por el de sus vidas, pero es un gran disco así que recomiendo comprarlo y escucharlo porque vale la pena. Eso es todo, dejen sus comentarios y suscríbanse a nuestro canal, a nuestro grupo de Facebook y a nuestra página. Saludos. 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 Saludos.